Como cada año, los ojos de los turistas jóvenes de Canadá y Estados Unidos, voltean a México para recibir la primavera bajo el sol, y Cancún es su destino predilecto del mundo, según un estudio de Allianz Partners, instancia especializada en asistencia de viaje, las playas cancunenses son las más buscadas. El documento contempló más de 3.4 millones de vuelos de Estados Unidos con una estancia promedio entre 5 y 8 días, de los cuales, 24% son al extranjero. Por otro lado, cada turista estadounidense gastará, en promedio, 4.681 dólares durante la temporada, lo que supone 7.9% más que el año pasado. Según el estudio, otras playas mexicanas como Los Cabos y Puerto Vallarta, ocupan el segundo y cuarto lugar, Punta Cana, República Dominicana, se quedó con el bronce. En términos económicos la noticia es buena para nuestro país pues impulsa la derrama en las localidades receptoras, y México destaca al ser el único país con más de un destino en la lista. Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur, estima una captación total de 275 mil millones de pesos para el periodo vacacional de Semana Santa, es decir, la previsión más elevada de la historia. Octavio de la Torre, presidente del organismo, explicó que los comerciantes calculan ventas 71% más altas que el mismo periodo del año pasado. En materia de ocupación, estima que el turismo doméstico propiciará una ocupación de 85% en la Riviera Maya.